Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de una nueva marca llamada Stellantis y como dice el título aquí, FCA y PSA culminan su fusión bueno, como sabemos con un nombre de lo más especial, estas dos grandes entidades automotrices ahora unidas dan inicio desde hoy a una nueva era como uno de los grupos automotrices más importantes que engloba un total de 15 firmas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la unión entre dos grandes grupos automotrices como FCA, fusión a su vez del grupo Fiat y Chrysler y la francesa PSA con marcas como Peugeot, Citroën y desde hace muy poco tiempo la alemana Opel fue uno de los grandes anuncios del año pasado dentro de la industria automotriz y daba como resultado uno de los gigantes automotrices más grandes del mundo y el cuarto fabricante automotriz global en términos de venta anuales bueno, la fusión entre estos dos grupos consumada con un intercambio del 50% de las acciones de cada compañía a la otra se inició el 18 de diciembre de hace casi dos años, o sea 2019 pero quedaba otro de los pasos definitivos para formar esta unión, un nuevo nombre para identificar a este nuevo gigante automotriz y por fin llegó este nuevo nombre corporativo es Stellantis y a partir de ahora ya está en marcha bueno, la renombrada compañía explica que el origen de este nombre viene del verbo del latín Stelo que quiere decir iluminar las estrellas y aunque suena más propio de una compañía destinada a la industria aeroespacial explica que la razón de la elección de este nombre es mediante ese origen latino y esto es lo que se dice rendir homenaje a la rica historia de sus empresas fundadoras mientras que la evolución de la astronomía captura el verdadero espíritu de optimismo, energía y renovación que impulsa esta fusión que cambia la industria bueno, con esta fusión ya terminada, culminada Stellantis va a tener un nuevo consejo de administración que se va a componer con 11 integrantes y estará presidido por el que hasta ahora era presidente de FCA, Joel Elkan cuyo número 2 será Robert Peugeot quien hará también las labores como vicepresidente por su parte, Carlos Tabárez será el nuevo consejero delegado de esta nueva compañía automotriz mientras que Henry de Castriz pasará a ser consejero independiente de Stellantis además esta novedosa corporación va a tener hasta 7 consejeros no ejecutivos bueno, Stellantis ahora se convierte ahora se convierte en el cuarto fabricante automovilístico a nivel mundial con unas cifras que van a rondar los 8,7 millones de vehículos producidos anualmente además se engloba nada menos que a 15 automotrices distintas en las que se van a encontrar Peugeot, Citroën, Opel, DS, Vauxhall, Fiat, Alfa Romeo, Abarth Lancia, Maserati, Chrysler, Jeep y Dodge y Ram y va a incluir también otras compañías como Mopar, SRT y la de componentes como Comó y Texid y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao